...con el partido inaugural entre el equipo del Atlético de la Rivera y el equipo de Miguel Grado. Vamos a invitar ya a los equipos que van a protagonizar el primer encuentro para poder hacer de una vez la formación para iniciar con esta ceremonia previa al campeonato de segunda división. Señoras y señores delegados y público en general, tengan muy buenos días. Señoras y señores, muy contentos de iniciar nuevamente este campeonato de segunda división que va a llevar de nombre Juan Yunkar Vega y agradecerle a la señora esposa del señor Juan Yunkar que nos permita, de acuerdo a lo que se había acordado con los delegados, que lleve el nombre del señor. Y así mismo invocable a todos los clubes y deportistas que se den íntegro y defiendan su camiseta y que este año campeonen los dos mejores para que puedan subir a primera división. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Al nombre de mi esposo, Juan Yunkar Vega, agradeciendo a todos los clubes y a la junta directiva de la Liga del Fútbol. Gracias. Y también me siento contenta por permitirme dar el play-on-off y decirle a todos los muchachos que jueguen aquí y que ganen. Gracias. 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 Señor Presidente de la Liga, señores delegados, públicos en general, jugadores, señores árbitros, en realidad es una gran satisfacción hacer el juramento a los jugadores que en esta oportunidad inician el campeonato. Les ruego a todos los jugadores levantar la mano derecha. señores, juro por Dios y por la patria, defender por honor y lealtad a la institución que representan. Si ha sido la dirigida, Dios y la patria los premiarán. De lo contrario, la va a sacar la tarjeta roja. Gracias. Gracias. La invitada señora Soralda Otero, viuda de Yunkar para querer el repetivo play-on-off. La verdad es el play-on-off entonces repetivo y ya se está terminando la ceremonia, por con la de la inauguración del gabarito en segunda visión el gabarito Juan está cerca ¿está nomás? la de la inauguración del gabarito Juan la de la inauguración del gabarito Juan y invitamos a los dos equipos entonces para este primer encuentro inaugural del campeonato de segunda y un campeonato denominado Juan Juncar Pega muchísimas gracias